Música Hola como están, espero que estén muy bien Y bueno, hoy les vengo a traer el pack de los 300 suscriptores Porque ya son 300 personas las que se han suscrito a mi canal En realidad son como 300 y algo, pero no recuerdo Y bueno, espero que les guste este pequeño pack que he preparado para ustedes Y bueno, se lo van a poder descargar de Medifire Una vez que se lo descarguen les va a salir este iconito Le van a hacer doble clic Y les dice clic en extraer Clic aquí para ver la contraseña Ustedes le hacen clic ahí Pero también la contraseña va a estar en la descripción Bueno, le hacen clic en extraer y colocan la contraseña Una vez que se termine de extraer Les va a quedar una carpeta con todo el pack Y bueno, primero están los cursores Que serían 5 Uno es de Chinchan Uno de un gatito Otro gatito Otro gato Y un robotito Bueno, es como una especie de robot del amor Y bueno, espero que les gusten No se los puedo pasar a mostrar más grandes Porque hay un problema con mi computador Y las cosas que son como transparentes atrás Las pone como en negro Y se ve bastante feo Pero más o menos así son Y espero que les gusten Luego vienen los iconos Que son 20 Que vienen en Ico y en PNG Y por lo tanto se hacen 40 Y son de distintos animes Otros son de Vocaloid O no Esta por ejemplo es de Pokémon Y así son varios Espero que les guste mucho Y ese tipo de cosas Y como ya dije Vienen en Ico y en PNG Bueno, aquí viene un juego Le van a hacer doble clic Y acá atrás está el jueguito Ese sería Y bueno, le van a dar clic a jugar Y van a poder empezar a jugar Y bueno, lo único malo que tiene este juego Es la música A pesar de que yo no lo hice No pude ni silenciarlo O sea, claramente lo tuve que hacer desde aquí Porque es una música muy extraña Ni siquiera tiene que ver con Miku Así que bueno, perdónenme Pero no la pude silenciar ni nada Y bueno, le van a dar clic a donde dice Jouer Que sería jugar en portugués En francés Y después aquí a Jouer Jouer, Jouer Y luego con las flechas del teclado Van a ir moviendo a Miku ahí Para que no toque con las notas musicales Y así Y tienen que ir recogiendo los cebollines Bueno, antes de que explote, claro Supuestamente no debería explotar O sea, ustedes no deberían dejar de que explote Pero ahí tienen que ir recogiendo los cebollines Para que puedan ir ganando vida Porque si no van a perder Y mi puntaje más alto es 18.000 Que lo hice con mucho esfuerzo Recogí 5 cebollines Hice tipo de cosas así Ahí está, ahí está Y así Y bueno, Miku explota cuando toca una música Así que, perdón Cuando toca una nota musical Miku explota Así que No toquen notitas Bueno Los esquís de Remeter son 4 Y esta sería la previa Sería esta batería de Gakupo Este Esta cosita de acá de notas Este que es para Bloquear Apagar Y reiniciar Que es de Taiga Y este que es de Elric No sé si era así Elric Elric Bueno, es de él Edward Elric Y es animado, ¿vale? Es como un gatito que No habla, pero Parece como si hablar ahí Mueve sus orejitas Y bueno Los esquís de Kiss Widget También son 4 Sería este reloj de Juno Yuki Este visor de imágenes Que uno le hace click a la ovejita Y ya puede entrar a las configuraciones Este de batería de Mugi Y esta barrita de Night Empire Que la tengo puesta Que no se ven los nombres A no ser que pasen el cursor por encima Bueno Y bueno, por último Los wallpapers Que serían un total de 42 Espero que les gusten Y se los paso a mostrar Y bueno Eso sería todo el pack Espero que les guste mucho Y perdonen si es muy pequeñito Y bueno Eso sería todo Espero que les guste Y les tengo una sorpresa Que la van a ver al final Jojojo Bueno y ya Eso Adiós Y bueno Eso Quería presumirles Mi foto con el 12avo Que me saqué en el colegio Y ya Eso Agradezcanme Que me censuré la cara Porque si no Habría roto un montón de pantallas Adiós Y ya